Soy Eduardo y estoy a cargo del Centro de Excelencia de Punto.net. El Centro de Excelencia es un área que tenemos aquí en UNOSQUARE para buscar la mejora de los desarrolladores. La mayoría de las empresas lo que buscan es gente con experiencia. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es contratar a gente para poderlas entrenar en ciertas áreas y poder tener profesionistas con un mejor nivel. En el área de Punto.net los entrenamos en la parte de C-Sharp, de ASP.net Core, de Entity Framework, de Git, de Angular, entre otras. Vemos la forma de ayudarlos a crecer, ayudarlos un poco a crecer ese perfil técnico que traen y tratar de encontrarles un trabajo que se adecue mucho con las expectativas que ellos también están buscando. No muchas empresas te dan este beneficio de seguir estudiando mientras tú trabajas. El ser un programador o un desarrollador es muy difícil porque siempre tienes que estar a la par de las tecnologías, siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que estar ahí. Y muchas veces lo que pasa es que nos centramos tanto en el trabajo que dejamos de lado el crecimiento técnico y cuando queremos realmente pasar al siguiente nivel, vamos a encontrar estos blockers. Entonces, eso es lo que UNO Square está haciendo por las personas, ¿no? Ayudarlos a quitar esos blockers y ayudarlos a crecer en su carrera profesional.